¿Alguna vez has sentido que estás siendo observado constantemente como si alguien estuviera vigilando todos tus movimientos? ¿Te imaginas vivir en una sociedad donde el gobierno tiene el control absoluto incluso sobre tus pensamientos y emociones? Si esto te parece inquietante, entonces debes conocer la novela 1984 de George Orwell. Esta obra literaria ha sido adaptada en múltiples formas en la cultura popular, desde una ópera hasta un álbum conceptual. Incluso se ha utilizado como inspiración para anuncios de televisión y videojuegos como Fortnite. Pero lo más curioso es que muchas personas no saben que estas producciones están basadas en la novela. ¿Sabías que el reality show Big Brother o El Gran Hermano tomó su nombre del personaje principal de la novela El Big Brother? ¿O que el anuncio de televisión icónico de Apple en 1984 se inspiró directamente en la sociedad imaginada por Orwell? ¿O que la novena temporada de American Horror Story se tituló 1984 rindiendo homenaje a la obra de Orwell de una manera aterradora? Incluso en la música, la influencia de 1984 es evidente. La banda inglesa Muse hace varias referencias a la novela en su álbum The Resistance, mientras que el tecladista Rick Wakeman creó un álbum conceptual basado en la historia. ¿Pero por qué esta novela sigue siendo tan relevante hoy en día? ¿Acaso nuestra sociedad también está siendo controlada por el gobierno y las grandes empresas de manera similar a la sociedad de la novela? ¿Estamos perdiendo nuestra privacidad y libertad individual? Si quieres explorar estas preguntas y más, te invito a que te sumerjas en el mundo de 1984, una obra que sigue siendo relevante y perturbadora en nuestra sociedad actual. 1984 en su versión original en inglés 1984 es una novela política de ficción distópica escrita por George Orwell entre 1947 y 1948 y publicada el 8 de junio de 1949. La novela popularizó los conceptos del omnipresente y vigilante gran hermano o hermano mayor, de la notoria Habitación 101, de la ubicua Policía del Pensamiento y de la Neolengua o Newspeak, adaptación del idioma inglés en la que se reduce y se transforma el léxico con fines represivos basándose en el principio de lo que no forma parte de la lengua no puede ser pensado. Cuando 1984 de George Orwell fue escrita, el mundo estaba saliendo de la Segunda Guerra Mundial y enfrentando una era de tensiones políticas y militares. Además, muchos países en todo el mundo estaban experimentando un aumento en los movimientos nacionalistas y el surgimiento de regímenes totalitarios y autoritarios. Una de sus propias inspiraciones de Orwell para escribir 1984 fue su propia experiencia en la Guerra Civil Española, donde luchó en el lado republicano contra los fascistas apoyados por Adolf Hitler y Benito Mussolini. También fue influenciado por el surgimiento del régimen comunista en la Unión Soviética y la Guerra Fría en curso entre los Estados Unidos y la Unión Soviética. El mundo estaba dividido en dos bloques políticos opuestos, el bloque capitalista liderado por los Estados Unidos y el bloque comunista liderado por la Unión Soviética. La Guerra Fría estaba en su apogeo y la tensión entre las dos superpotencias, era alta. 1984 fue escrita por Orwell, ya gravemente enfermo de tuberculosis, en la isla de Jurá, en Escocia, entre 1947 y 1948, aunque ya había comenzado los apuntes en 1944. En una carta a su agente literario Warburn, fechada el 22 de octubre de 1948, Orwell afirmó que se le había ocurrido la idea de escribir la novela en 1943 y que aún dudaba entre titularla The Last Man in Europe, El Último Hombre de Europa o 1984 y no descartaba otro título de última hora. Aunque se sabe que la decisión final de nombrar la novela se debe a que Warburn lo consideraba un título más comercial. No se conoce su origen. Algunas de las teorías barajadas incluyen la fecha del centenario de la Fabian Society, fundada en 1884, o como guiño a la novela de Jack London de Iron Hill por la fecha en que el partido político toma el poder, o incluso por un cuento de Chesterton, uno de sus autores preferidos de Napoleon of Notting Hill, ambientado en 1984. Por otra parte, uno de sus biógrafos, Peter Davison, señala que aunque no existen pruebas que lo fundamenten, el editor estadounidense de Orwell afirmaba que era simplemente el resultado de intercambiar la posición de los dos últimos dígitos del año en el que se escribió. Davison también señala que en el manuscrito aparecen las fechas 1980, 1982 y 1984 como momentos en el desenlace de la historia. Algunas distopías terminan con el derrocamiento del horrible gobierno, pero las de Orwell tienden a terminar con los malos y los cerdos ganando. Pero 1984 es en gran medida una distopía, una sociedad deshumanizante en la que pareciera no haber color en cualquier cosa y carteles de un rostro de bigote negro mirando hacia abajo desde cada esquina dominante con el ahora famoso subtítulo El gran hermano te está mirando. En este mundo, el gobierno respalda algo llamado el doble pensamiento o doble lenguaje que vincula creencias, pensamientos y eslóganes como la guerra es la paz, la libertad es la esclavitud y la ignorancia es la fuerza. Y todos esos lugares son comunes en la novela. Y si te parecen lemas sin sentido, ¿qué me dices de este? No tendrás nada y serás feliz. El problema no es que a los ciudadanos se les diga lo contrario de lo que es verdad, el problema real es que sus experiencias se han vuelto tan limitadas, tan insípidas y simplonas que carecen de la perspectiva y el lenguaje para diferenciar entre los conceptos principales. Por eso preocupa el tipo de música que escuchan hoy en día los jóvenes y no es una cuestión de decir todo tiempo pasado fue mejor, sino de ser objetivos y reconocer que la música que escuchan los jóvenes hoy en día es música mayormente vacía, superflua, banal, carente de propósito, vulgar, simplona y ciertamente desechable. Justo en este momento el nuevo libro de la SEP de primero de primaria que en el 2019 tenía 210 páginas, ahora tendrá solo 11. Y esto es un tema grave porque ataña a dos aspectos fundamentales de nuestra sociedad, la niñez y la educación, porque México siempre ha tenido un rezago en las matemáticas. De hecho, en la última prueba PISA se muestra que el 65% de alumnos de secundaria no son capaces de resolver problemas de quinto de primaria. Este ha sido un tema recurrente en nuestro país porque provoca que los niños las odien y les teman y crezcan pensando que no sirven para nada solo porque nos hacen memorizar las tablas y en términos simples nos las enseñaron mal. Hay un chiste en redes sociales que se dice con tono de resignación, un día más sin usar la fórmula de las ecuaciones de segundo grado, lo cual es triste porque si lo piensas bien, ¿qué tipo de vida tan gris debe tener una persona que nunca en su vida puede utilizar el trinomio cuadrado perfecto o que pueda observar la secuencia de Fibonacci? Seguramente esa persona tiene un trabajo que es tan mecánico y dividido que ni siquiera puede ser consciente del proceso completo de lo que hace. El pensamiento matemático es crucial para el desarrollo del aprendizaje y para la vida y si no se aprende desde pequeño, es muy complicado hacerlo en la adultez, lo que conlleva a un sinnúmero de afectaciones como el desempeño escolar, la deserción escolar por no poder aprobar las materias, corta capacidad de análisis que todo adulto debería tener, sin mencionar la educación financiera. Por otro lado, las profesiones con mayor movilidad social requieren pensamiento matemático en mayor o menor medida. Lo mismo para crecer en posiciones gerenciales o para las nuevas carreras de información y tecnología que ya están jugando un papel muy importante en nuestras sociedades y que exigen un alto nivel de especialización como ciencias de los datos, programación, diseño digital, ingeniería robótica, desarrollo de software, especialista en ciberseguridad, ingeniería mecatrónica y por supuesto la inteligencia artificial, por mencionar algunas, que requieren un conocimiento sólido del lenguaje matemático y si los niños no aprenden estas habilidades impactará negativamente en sus posibilidades de acceder a trabajos de calidad. Y si a eso le sumamos que millones de empleos van a desaparecer con la llegada de la inteligencia artificial y que los trabajos mejor pagados requerirán cada vez más de mayor y mejor especialización, pues el futuro de los niños de ahora es menos que incierto. El problema real será que, si sus experiencias se han vuelto tan limitadas escuchando música desechable y paupérrima, sin la capacidad analítica y un lenguaje limitado, 1984 está a la vuelta de la esquina, porque el límite es impuesto desde la poca capacidad mental que nos impide ver qué hay más allá. Pero volvamos a 1984 y retrocedamos por un segundo con George Orwell. Empecemos por el doble lenguaje del propio Orwell. George Orwell no siempre fue George Orwell, nació como Eric Arthur Blay en 1903 de padres ingleses en Bengala, cerca de la frontera con Nepal. Su padre trabajaba en el control de calidad del opio, que se utiliza para fabricar morfina, codeína y heroína. Y los británicos mantuvieron el monopolio del comercio del opio durante años y lo exportaron a China, tanto para obtener ganancias financieras como para someter a los ciudadanos chinos. Aunque el gobierno chino intentó que los británicos desmantelaran el comercio de opio entre India y China durante 50 años y hubo guerras al respecto y no tuvieron éxito hasta 1910. Básicamente, este fue uno de los carteles de la droga internacionales legales más grandes de la historia. Y si ya sé, de seguro estás pensando en el fentanilo. Y no es de extrañar porque las guerras se juegan en muchos frentes. Cuando era niño, Blayr se mudó a Inglaterra y finalmente fue enviado a Eton, un prestigioso internado. En 1922 se unió a la policía imperial en Birmania y en Por qué escribo explica que rechazó al imperialismo después de pasar cinco años en la profesión inadecuada de trabajar en la fuerza policial imperial y él mismo experimentó la pobreza cuando regresó a Inglaterra. Sensibilizados con los males del colonialismo y ahora plenamente conscientes de la existencia de las clases trabajadoras, Blayr estaba en camino de formar lo que llamó una orientación política. Cambió su nombre a George Orwell cuando publicó Sin Blanca en París y Londres en 1933, pero aún no había identificado dónde se posicionaba políticamente. Luego, en 1936 declaró, estaba en contra del totalitarismo y el socialismo democrático tal como yo lo entiendo. El socialismo democrático básicamente utiliza medios democráticos para crear una estructura política y económica que apoye los objetivos socialistas. Podrías pensar en ello como un rechazo al capitalismo sin restricciones. Orwell encontró abominable la naturaleza real de la sociedad capitalista porque en palabras suyas decía He visto al imperialismo británico en acción en Birmania y he visto los efectos de la pobreza y el desempleo en Gran Bretaña. Uno tiene que ser un socialista activo, no simplemente simpatizar con el socialismo. Uno les hace el juego a nuestros siempre activos enemigos. Orwell también estaba en contra de Stalin y de las tendencias totalitarias del comunismo. Por ejemplo, en 1936, cuando fue a España para luchar contra el líder fascista Francisco Franco, se unió al grupo marxista PON, Partido Obrero de Unificación Marxista. No se unió al principal partido comunista. En homenaje a Cataluña explica, los comunistas no estaban en la extrema izquierda, pero sí en la extrema derecha. En realidad, esto no debería sorprender debido a las tácticas de los partidos comunistas en otros lugares. Estas tácticas, como se ve en la URSS, incluyen el uso consciente de la propaganda, la represión de las libertades individuales y también el asesinato patrocinado por el Estado. Pero el punto que quiero señalar aquí es que no es del todo exacto que la derecha o la izquierda contemporáneas reivindiquen a Orwell. Sus novelas más famosas son anticomunistas, pero también son anticapitalistas. En su mayoría buscan mostrar las formas en que muchas estructuras gubernamentales son propensas al totalitarismo y trazan el descenso lento casi imperceptible hacia ese totalitarismo. Pero en 1984, específicamente, Orwell explora la dificultad de retener la libertad individual dentro de los límites de una sociedad opresiva. Durante la Segunda Guerra Mundial, Orwell se hizo periodista de campo y junto con su mujer adoptaron a un niño y mientras se encontraba en Francia desarrollando su labor, su mujer murió. Desesperado y solo, en compañía de su hijo y sin casa, que había sido destruida por los bombardeos nazis en Londres, Orwell se asentó en una granja aislada en Escocia. Sufría frecuentes hemorragias a causa de la tuberculosis y le angustiaba la idea de dejar a su hijo sin padres convirtiéndose en un huérfano más de la guerra, así que pidió a varias amigas que contrajeran matrimonio con él. En esas circunstancias tan tristes y casi desesperadas, escribió su libro más importante, 1984. La primera parte de la novela, 1984, es fundamental para comprender la trama principal de la historia, ya que introduce al protagonista Winston Smith y al mundo distópico en el que vive. Winston trabaja en el Ministerio de la Verdad, donde su trabajo consiste en reescribir la historia para que coincida con la versión actual del partido. Él es consciente de que su trabajo es mentiroso y manipulativo, pero lo hace porque no tiene otra opción. Winston no cree en el partido ni en su ideología y a menudo se siente atrapado en una sociedad en la que no puede expresar sus verdaderos pensamientos y sentimientos. Winston vive en Londres, la ciudad principal de Airstrip One o Franja Aérea Nº 1, que es una provincia de Ocenía. Está legalmente casado con Catherine, rígida, con el cerebro lavado y sin deseos. Incapaces de tener hijos, viven separados y tienen prohibido volver a casarse. Los principales placeres de Winston incluyen rascarse una úlcera varicosa sobre su tobillo derecho, beber tragos de Victor y Jean, enfermizo y aceitoso, que al beberlo da la sensación de haber sido golpeado con un palo de goma en la parte trasera de la cabeza y escribe en un libro en blanco grueso con el dorso rojo y una cubierta jaspeada. Así que sí, sus placeres son escasos. Cualquier vida donde uno de los placeres principales es rascarse una comezón eterna, no es precisamente una gran vida. Quizá lo sea para un perro, pero no para una persona. Es en este contexto que Winston comienza a escribir en un diario, en el cual expresa sus pensamientos y sentimientos más íntimos. Este diario se convierte en su única forma de libertad y de expresión personal, ya que el partido prohíbe cualquier tipo de pensamiento disidente. Winston es consciente de que está arriesgando su vida al escribir en su diario, pero siente que es necesario para su propia supervivencia mental. En el trabajo, Winston conoce a Julia, una joven colega, y se siente atraído por ella. A pesar de que las relaciones sexuales están estrictamente controladas por el partido, ambos comienzan una relación clandestina. Esta relación es importante porque demuestra la necesidad humana de conexión y de intimidad, e incluso en un mundo en el que el partido controla todos los aspectos de la vida de las personas. Los placeres y las ansiedades de Winston experimentan un aumento significativo cuando comienza un romance con la joven y hermosa Julia. A pesar de ser 10 o 15 años más joven, Julia declara audazmente su amor por Winston. Winston se muestra incrédulo. Dice, tengo 39 años, tengo una esposa de la que no puedo deshacerme, tengo venas varicosas, tengo 5 dientes postizos. Y aquí todos podemos tener dudas sobre todo cuando Julia responde, no podría importarme menos. Orwell parece reconocer, pero no disculparse por esta clase particular de fantasía masculina de mediana edad, pero ese romance funciona para la trama. Winston y Julia comienzan a reunirse en secreto en lugares aislados, como el campo o el ático de una tienda. En estas reuniones discuten sus verdaderos pensamientos y sentimientos y tratan de escapar de la opresión del partido. Sin embargo, son conscientes de que están arriesgando sus vidas al tener estas reuniones y deben ser cuidadosos para no ser descubiertos. La rebelión de Winston y Julia contra el partido se hace más evidente cuando visitan la tienda de antigüedades de Mr. Charrington. Allí descubren una habitación secreta que está decorada con objetos del pasado como libros y fotografías antiguas. Esta habitación se convierte en un refugio para ellos, un lugar donde pueden escapar de la realidad y conectarse con el pasado. Sin embargo, su rebelión no pasa desapercibida para la policía del pensamiento, que tiene un control total sobre la sociedad y no tolera ningún tipo de disidencia. La segunda parte de la novela, 1984, es la parte más oscura y perturbadora de la historia. En esta parte, se describe cómo Winston y Julia son capturados por la policía del pensamiento y torturados para que traicionen sus verdaderos pensamientos y sentimientos y acepten los valores del partido. Juntos, Winston y Julia creen afiliarse a la hermandad, un supuesto grupo de resistencia dirigido por Emanuel Goldstein, un personaje casi tan ubicuo y omnipresente como el propio gran hermano, el enemigo del pueblo, traidor a la revolución y escritor del libro, el cual Winston lee hasta llegar a comprender los mecanismos del doble pensar, herramienta base de dominación del partido y que es en realidad uno más de los instrumentos de control del partido. Confiesan su aventura y sus creencias antipartidistas a O'Brien, un miembro del partido interior que parece simpatizar con su causa y comienzan a leer un libro supuestamente escrito por el líder de la resistencia clandestina, Emanuel Goldstein. Saben que si son descubiertos serán torturados y muy probablemente ejecutados. Sus victorias, si es que tienen algunas, provienen de pequeños momentos de conciencia, momentos humanos de conexión y libertad personal y estos momentos son minúsculos. Para Winston, algunos de estos momentos incluyen conseguir un bolígrafo con pluma real simplemente por el sentimiento de que el hermoso papel cremoso merecía ser escrito, sucumbir a la calidad del aire de abril, para pasear por el laberinto de Londres. Winston también compra un pisapapeles de vidrio que contiene un coral y todo esto lleva a un punto interesante. A pesar de la naturaleza autoritaria del INSOC, la perversión del socialismo que domina Oceanía, los momentos de libertad personal como estos son comunes. Incluso hay una palabra para ellos en neolengua que es propia vida, que significa individualismo y excentricidad. Pero por supuesto, la línea entre experimentar una vida propia y participar en la subversión política es muy delgada. Es decir, cuando Winston cede a su instinto animal, el simple deseo indiferenciado de tener sexo con Julia hace reaccionar a Winston. Su abrazo es en sí mismo una batalla. El clímax, una victoria. Es un golpe asestado contra el partido. Es un acto político. No hay ambigüedad allí. Hacer tu vida tuya, hacer tuyas tus elecciones es un acto político y también tener tus propios pensamientos es político. El partido no solo suprime la subversión a través de la vigilancia, el arresto, la tortura y la ejecución. También suprime el individualismo limitando el lenguaje. Apenas cuatro páginas después del libro aparece un asterisco después de la primera mención de la neolengua. Este asterisco interrumpe el flujo narrativo rompiendo cualquier vínculo que el lector pueda estar o seamos honestos pueda no estar formando con Winston y atrae al lector hacia un apéndice narrado por un erudito que vivió mucho tiempo después de Winston. El apéndice explica que la neolengua había sido ideada para satisfacer las necesidades ideológicas de Ling Song y que su vocabulario ha sido diseñado para hacer discurso y especialmente discurso sobre cualquier tema que no sea ideológicamente neutral en la medida de lo posible independiente de la conciencia. En otras palabras significa que la neolengua busca hacer que sea casi imposible expresar e incluso pensar pensamientos revolucionarios porque como ya dijimos sin palabras para describir la realidad quedan obturadas las posibilidades como apuntamos en el vídeo sobre la democracia en el que como vimos llamamos democracia a algo que no lo es. Al descubrir que los presuntos miembros de la resistencia formaban parte también del mecanismo represor los protagonistas son encerrados por la policía del pensamiento y sometidos a tortura en el ministerio del amor. Winston es obligado a reconocer que un enunciado evidentemente falso como 2 más 2 es igual a 5 es en realidad verdadero. Su fortaleza sorprende a los torturadores en la habitación 101 pero todo no es más que parte de una alienada pesadilla. Winston acaba tras largos e inhumanos meses aceptando interiormente que la verdad es lo que el partido dice y no lo que su intelecto deduzca o ni siquiera lo que sus sentidos perciban. Y aquí es imposible no pensar en la ideología de género en la que se nos trata de convencer a fuerza de repetición que un hombre puede ser una mujer y viceversa solo con auto percibirse como tal aunque luego para completar la metamorfosis sea necesario reconstruirse los órganos con cirugías de reasignación y consumir cocteles de hormonas que modifiquen nuestra biología perpetuando así la insensatez como en la novela. Una de las técnicas de tortura más impactantes que se utilizan en la novela es la habitación 101. Esta habitación representa el mayor miedo de cada persona y se utiliza para someter a la víctima a su mayor temor. Winston es llevado a la habitación 101 y sometido a un dolor insoportable mientras enfrenta su mayor miedo que en su caso es la tortura con ratas. Finalmente Winston traiciona a Julia y pide al torturador que le haga la tortura a ella en su lugar con lo que Orwell nos dice que no solo han quebrado un hombre sino que han roto al amor mismo. Después de su traición Winston es liberado y se convierte en un miembro leal del partido. Acepta sus valores y se convierte en un defensor del gran hermano. Su cambio es tan completo que incluso traiciona a sus amigos y compañeros de trabajo incluyendo a su amigo Cime quien desaparece después de que Winston lo denuncia al partido. Aquí se muestra el poder total del partido sobre la mente humana y su capacidad para cambiar las creencias y la personalidad de una persona. Winston que antes era un rebelde contra el partido se convierte en un defensor leal del gran hermano y acepta todos los valores del partido. También se destaca la importancia de la individualidad y la libertad y cómo el partido busca eliminar estas cualidades en su búsqueda de poder total. En el vídeo de la ilusión del yo hacemos una reflexión respecto a cómo se conforma nuestra individualidad y subjetividad. Si no lo has visto y estás interesado en estos temas te recomiendo que lo veas. La tercera parte de la novela 1984 de George Orwell es el clímax de la historia en la que se muestra el destino final de Winston Smith y la sociedad distópica en la que vive. En esta parte comienza a trabajar en la creación de la nueva versión del diccionario que elimina cada vez más palabras y conceptos que el partido considera peligrosos. Esta tarea es importante porque muestra cómo el partido busca controlar no sólo el pensamiento sino también el lenguaje. Al eliminar palabras y conceptos el partido busca limitar la capacidad de las personas para expresar sus pensamientos y sentimientos. Sin embargo Winston es arrestado de nuevo, esta vez por crímenes que no ha cometido. Es llevado a la prisión de la policía del pensamiento donde es torturado de nuevo y sometido a un lavado de cerebro para que acepte los valores del partido. Durante la tortura Winston es sometido a un proceso de reeducación que busca cambiar su pensamiento y su personalidad. Es obligado a aceptar que el partido tiene razón y que él estaba equivocado. Uno de los personajes más importantes en la tercera parte es O'Brien, un miembro del partido que se presenta como amigo de Winston pero que en realidad trabaja para la policía del pensamiento. O'Brien es quien lleva a cabo la tortura y el lavado de cerebro de Winston y es un ejemplo de cómo el partido utiliza a sus propios miembros para controlar a la población. En esta parte también se destaca la importancia del control total del partido sobre la información y la historia. Winston se da cuenta de que cualquier información que no esté de acuerdo con la versión del partido de la verdad es eliminada o reescrita. Incluso los hechos que Winston creía que eran verdaderos como la existencia de una persona llamada Jones son eliminados de la historia y reescritos para que coincidan con la versión del partido. Al final Winston reencuentra a Julia que ha sido también torturada pero ambos son incapaces de mantener en sus mentes alguna sensación de cercanía y se separan como dos extraños. Se indica entonces que la finalidad del partido único se ha cumplido pues de hecho el amor entre Winston y Julia ha desaparecido, reemplazado por el amor hacia el gran hermano, único sentimiento afectuoso tolerado por el régimen. No obstante lo único que Winston sabía era que desaparecería de la noche a la mañana sin dejar ni una huella o algún conocido, incluso alguna evidencia de haber existido. Sabía también cómo sería su muerte siendo lo único de lo que tuvo certeza en toda la historia. En la novela 1984 de George Orwell la habitación 101 es una cámara de tortura en la que se obliga al protagonista Winston Smith a enfrentar su peor temor. El objetivo es hacer que traicione a su amante y a su propia moralidad y que acepte las creencias del partido gobernante. Para cada persona la habitación 101 representa su peor pesadilla y el dolor físico y mental que se produce allí es insoportable. Según algunos análisis el número 101 podría haber sido elegido por Orwell porque se asemeja a la palabra Juan 1 en inglés lo que sugiere que la habitación representa la eliminación de la individualidad y la subordinación total al partido. El número 101 también ha aparecido en otras referencias culturales como en la película Matrix de los hermanos Wachowski donde la habitación 101 es reemplazada por la habitación de Neo que contiene su mayor miedo y donde se le obliga a enfrentarlo. Es posible que los creadores de Matrix hayan utilizado la referencia a 1984 para enfatizar la opresión del sistema en el que vive Neo. En régimenes autoritarios y dictaduras a menudo se utilizan técnicas de tortura psicológica para controlar a la población y mantener el poder. Esto puede incluir la manipulación de información y la propagación de propaganda, así como la intimidación, el chantaje y la amenaza de violencia física. También hay ejemplos de manipulación mental en la publicidad y los medios de comunicación que a menudo utilizan técnicas de persuasión para influir en el comportamiento y las decisiones de las personas. Esto puede incluir la utilización de imágenes y mensajes emocionales para crear una respuesta emocional en el espectador, así como la repetición de información para reforzar ciertas ideas y creencias. Muchos analistas detectan paralelismos entre la sociedad actual y el mundo de 1984, sugiriendo que estamos comenzando a vivir en lo que se ha conocido como sociedad orwelliana, una sociedad donde se manipula la información y se practica la vigilancia masiva y la represión política y social. Sin embargo, no hay que olvidar que estos elementos ya aparecen en la novela rusa nosotros de 1924 de Jevgeni Samyatin, en el que se inspiró Orwell y que se considera la novela fundadora de la novela distópica contemporánea. La novela de 1984 es, sin embargo, mucho más popular y el término orwelliano se ha convertido en sinónimo de las sociedades u organizaciones que reproducen actitudes totalitarias y represoras como las representadas en la novela. La novela fue un éxito en términos de venta y se ha convertido en uno de los más influyentes libros del siglo XX. La sociedad de Oceanía está dividida en tres grupos, los miembros externos del partido único, los miembros del consejo dirigente o círculo interior del partido y una masa de gente a la que el partido mantiene pobre y entretenida para que no puedan ni quieran rebelarse, los proles o proletariados. Los miembros externos constituyen la burocracia del aparato estatal, de ahí la necesidad de la estricta vigilancia. Viven sometidos a un control asfixiante y a una propaganda alienante que los desmoraliza y les impide pensar críticamente. El Estado suprime todo derecho y condena a una existencia poco más que miserable, con riesgo de perder la vida o sufrir vejámenes espantosos a aquellos que no demostrasen suficiente fidelidad y adhesión a la causa nacional. Y quizá podrías decir que eso en nuestro tiempo no pasa, pero recordemos lo que pasó con Julian Assange, periodista y activista australiano que fundó el sitio web Wikileaks en 2006, plataforma que se dedicaba a publicar información clasificada y documentos filtrados de gobiernos, corporaciones y otros actores poderosos. Assange se hizo famoso por su papel en la publicación de cientos de miles de documentos clasificados del gobierno de los Estados Unidos sobre la guerra de Irak y la guerra de Afganistán, así como por la publicación de cables diplomáticos estadounidenses. Actualmente enfrenta cargos por conspiración para acceder a sistemas informáticos gubernamentales y por violar la ley de espionaje. O como el caso de Edward Snowden, un excontratista de la Agencia Nacional de Seguridad de los Estados Unidos que se hizo famoso en 2013 por filtrar información clasificada sobre los programas de vigilancia masiva del gobierno estadounidense a los medios de comunicación. Snowden reveló que la NSA estaba llevando a cabo una vigilancia electrónica mundial sin precedentes, recopilando información sobre las comunicaciones de millones de personas en todo el mundo. Actualmente reside en Rusia bajo asilo político. La neolengua se presenta como una burbuja del pensamiento. Tiene tres categorías principales de vocabulario. El vocabulario A contiene palabras contundentes para funciones diarias como comer, trabajar y dormir. Estas palabras no tienen múltiples significados. Los ejemplos enumerados incluyen golpear, correr, perro, árbol, azúcar, casa y campo. El vocabulario B contiene palabras compuestas que combinan un sustantivo y un verbo para expresar un número limitado de conceptos políticos o ideológicos como good thing, que significa ortodoxia a la política del partido, o crime thing, que es todo lo contrario. Y el vocabulario C es científico y técnico. Contiene jerga accesible solo a los trabajadores en un campo en particular, como funciona en nuestras ciencias hoy en día, por ejemplo. La idea es que ningún individuo sea capaz de sintetizar conocimientos de múltiples campos. Entonces, las personas podrán hacer su trabajo, pero no podrán comprender el contexto en el que ese trabajo está sucediendo. Y ese es un ejemplo de cómo, al tratar de limitar lo que la gente puede decir, el gobierno espera restringir lo que puede pensar. En los días que corren, podemos escuchar palabras de la neolengua del tipo todes, heteropatriarcado normativo, amigues, políticos, compañere y otras más. Y lo que aquí se pretende es por el contrario hacer creer al que las usa que está haciendo la revolución misma, invisibilizando los problemas de fondo que generan violencia, por ejemplo. De cualquier forma, una de las cosas que nos advierte Orwell es el hecho de que la conquista del lenguaje, de lo que se puede o no decir, es importante para los gobiernos totalitarios, porque como ya vimos, condiciona lo que podemos pensar o como en este caso, lo que creemos estar haciendo con solo cambiar unas cuantas vocales. Una característica interesante del apéndice es que explica que contenía muchas palabras superfluas y formulaciones arcaicas que debían ser suprimidas más tarde. Esto presagia que el lenguaje se volverá cada vez más opresivo, lo cual, por supuesto, es una mala noticia para Winston y sus compañeros, pero hay buenas noticias para el resto de la humanidad, porque notará que el apéndice está escrito en inglés estándar. Esto sugiere que el pensamiento libre y su expresión finalmente prevalecerán y que el lenguaje volverá a ser rico, complejo y libre. Pero entonces, ¿cómo volvemos al lenguaje libre? Si bien no pensamos completamente en palabras, el lenguaje ayuda a dar forma y expresión a las ideas complejas dentro de nosotros. Es decir, eso es parte de lo que los libros intentan hacer, pero también es algo que todos estamos haciendo todo el día porque pensamos en lenguaje. Es una de las principales formas en que comunicamos nuestros sentimientos y experiencias a otras personas, pero también es una de las principales formas en que comunicamos esas cosas dentro de nosotros. Y creo que en 1984 Orwell argumenta que la restricción del lenguaje es en última instancia una forma de restringir el pensamiento mismo o como sucede ahora. Controlar el lenguaje es controlar el pensamiento. Es alentador que la neolengua finalmente fracase, pero plantea preguntas como ¿qué pensamientos no puedo pensar debido al bagaje lingüístico que poseo? ¿O qué clase de criterio podemos tener si el programa educativo está presupuestado desde la infancia? En 1984 la neolengua tiene el propósito de hacer que el habla sea lo más independiente posible de la conciencia. En nuestra sociedad tenemos el problema de intentar cuestiones como el discurso del género y el cambio climático. El problema radica en que al final existirá una obligatoriedad para pensar como alguien quiere que pienses. Es decir, será obligatorio asumir sin crítica alguna la forma de entender las relaciones hombres, mujer, la forma de interpretar la historia, la forma de explicar el mundo. Por si esto fuera poco, se orquesta una campaña multitudinaria en los medios que dice que todo esto es por tu bien, como todo buen caballo de Troya debe ser. Por el momento vamos a dejarlo hasta aquí para no hacer el video más largo, pero es importante reflexionar sobre la relevancia de estas ideas en la sociedad actual. A menudo vemos cómo el poder intenta controlar lo que podemos decir y pensar y cómo esto afecta nuestra capacidad para cuestionar y resistir. Es importante recordar que la libertad de pensamiento y expresión son derechos fundamentales que debemos proteger y defender. Como dijo Orwell en 1984, la libertad es la libertad de decir que 2 más 2 son 4. Si se concede esto, todo lo demás sigue. Es momento del gran despertar. Quiero agradecerte por ver este video hasta el final y animarte a seguir reflexionando sobre estos temas importantes. Pronto habrá una segunda parte del video en la que exploraremos más a fondo la novela. Si te ha gustado este video te invito a dar like, compartir y suscribirte a nuestro canal para estar al tanto de nuestras próximas publicaciones. Juntos podemos seguir explorando y cuestionando los temas más importantes de nuestra sociedad. Y recuerda usar tu cerebro que por algo lo tienes. Hasta la próxima.